8 de noviembre del año 2022 información de último minuto noticia histórica una noticia que por más sorprendente que parezca lo que les voy a decir a continuación efectivamente ocurrió el día de hoy carlos loret de mola felicitó al presidente de la república felicitó a la actual administración al actual gobierno de méxico si mexicanos no es broma ahorita veremos de qué se trata todo este logro toda esta información que ha estado circulando el día de hoy 8 de noviembre así que los invitamos a que se queden con nosotros siéntese a como desee y relájese que estoy seguro que esa información te va a interesar arrancamos de esta manera mexicanos vámonos directamente con la noticia con casi un billón de pesos en ventas de petrolíferos pemex rompe récord qué les parece esa noticia y veremos la reacción a uno de los personajes que sabemos que más más tiene ese resentimiento con andrés manuel lópez obrador que no se lleva nada bien y que es carlos loret de mola bueno a tres meses de que termine el presente año petróleos mexicanos ya superó en un 42 por ciento las ventas totales registradas en 2021 y quedó muy por encima de aquellas reportadas antes de la pandemia lo que ha sido impulsado por el aumento de la demanda al reiniciar la movilidad de la población y a los altos precios internacionales del petróleo y bueno aquí veremos más o menos en cómo se reparten estos gastos o más bien dicho estas ventas que ha tenido pemex en total hasta septiembre pemex ha realizado ventas de petrolíferos por 965 mil 460 millones de pesos de los cuales 539 mil 322 millones corresponden a únicamente gasolinas ok ahí está el tema de las gasolinas ahora nos pasamos con lo que es el diésel y por supuesto el gas lp bueno 141 mil millones comprenden al diésel y el resto el resto en sí comprendería al gas lp la turbosina el combustóleo y asfaltos entonces muy importante tenerlo ahí en cuenta tenerlo en consideración el promedio de precios al consumidor de las gasolinas hasta septiembre se ha colocado en un 8.1 por ciento por debajo de 8.53 por ciento de inflación general en nuestro país gracias al subsidio otorgado por el gobierno aunque hay que tomar en cuenta el componente de libre mercado que influye en los precios finales del combustible que este tema también el subsidio ha sido muy importante y que de alguna otra forma nos ha permitido a los ciudadanos al mexicano al momento de ir a cargar nuestro combustible nuestra gasolina que no sea vaya que nos no sea pesado el gasto y esa es la realidad con el tema del subsidio y de todos modos los opositores se quejan no se quejan del subsidio no es que no podemos mantenernos tantos años con el subsidio que está pasando aquí etcétera etcétera bueno se están haciendo bien las cosas y punto y cómo y cómo nos podemos dar cuenta de que las cosas se están haciendo bien vean nada más carlos loret de mola una extraordinaria decisión del presidente andrés manuel lópez obrador no es broma mexicanos yo también cuando vi esto en pantalla dije que no será una una broma del día los inocentes no será que el loret de mola se adelantó a la fecha no será que está bromeando no mexicanos esto efectivamente ocurrió es ese sí lo puede presumir loret de mola elogia a amblo por la compra de la refinería de park dice loret de mola que esta adquisición esta compra del gobierno federal la refinería de park en houston texas ha sido una gran inversión ha sido una sabia decisión del parte del presidente de la república y mira vamos a ver lo que dice loret no comprar la refinería de de park en texas ha sido la mejor decisión económica que ha tomado el presidente andrés manuel lópez obrador la operación ya es considerada una de las más exitosas en el mundo de los negocios energéticos porque no sólo fue una buena idea sino que además amblo tuvo suerte el gobierno de méxico esperaba recuperar su inversión en un muy favorable lapso de ocho años y a consecuencia del conflicto actual rusia ucrania que disparó los precios del petróleo ahora en menos de un año recuperará su dinero si ahí lo tiene lo dice el propio loret lo reconoce lo admite en este año se esté recuperando para prácticamente la inversión todo este dinero ese sí es logro ese sí es inobjetable ese sí lo puede presumir y al comentarlo no necesitan manipular ni mentir bueno aquí ya se empieza a enfrascar un poquito loret en cuanto a los temas personales que siempre ha tenido no con el presidente de la república pero en resumen él dice que esto que ha hecho el presidente con dear park ha sido la mejor decisión que ha tomado fíjense ya lo están diciendo los opositores entonces qué dirán los opositores ahora para desacreditar este logro es que es un logro tremendo cómo se está sacando adelante ya el tema de dear park que ya está nada de recuperarse el dinero y aparte estás teniendo esta casi el billón de pesos en ventas es importante destacar los mexicanos y esto evidentemente le calla le calla totalmente en la boca a los detractores en particular a ricardo anaya cortés acuerdan cuando ricardo anaya decía no es que porque apostar por refinerías el apostar por refinerías es tirar el dinero a la basura compadre uno puede decir ok hay que apostar a las energías limpias pero se tiene que hacer de una forma gradual poco a poco paulatinamente porque si no ocurre lo que ocurrió en alemania a alemania le apostó totalmente las energías limpias actualmente se vive una situación muy compleja en europa el tema del gas como le ha cerrado las llaves rusia a la unión europea y esto que ha significado que alemania se acerca a méxico y alemania y fíjense méxico podría surtir el 30 por ciento del gas que necesita alemania entonces sí muy perfecto muy bonito se escucha el hecho de las energías limpias sí ok pero es algo que no te puedes desprender al 100 por ciento no te puedes desprender al 100 por ciento de las refinerías y esa es la realidad no ahora también pemex ha informado el día de hoy refuerza pemex sus políticas ambientales reduce el 17 por ciento sus emisiones de metano y bueno esto es importante también a raíz de los compromisos en temas ambientales de pemex pemex muestra este compromiso ambiental al reducir emisiones de gases de efecto invernadero entonces mexicanos déjenos su opinión su punto de vista sobre este tema no lo pudo evitar loret y bueno ahí está el logro el logro el día de hoy de pemex de petróleos mexicanos y de la cuarta transformación en otros temas vámonos con lo siguiente mexicanos el caso ayotzinapa abogados de militares demandan alejandro encinas por fabricación de pruebas así como usted lo escucha y es que ya ha empezado una embestida en contra de alejandro encinas que actualmente está llevando el caso de los 43 normalistas la comisión de la verdad en lo que ha ocurrido los equipos legales de los militares implicados en la desaparición de los 43 demandaron ante la fiscal general de la república al secretar al subsecretario perdón de gobernación alejandro encinas por el delito de falsificación de pruebas estuvieron en conferencia de prensa a estos personajes no ustedes pueden ver la imagen en pantalla están los medios y alejandro encinas ha sido muy claro no sabemos que son tiempos complicados sabemos que se han estado dando a conocer alguna serie de filtraciones del caso de los 43 que este fue también un tema muy comentado semanas atrás porque sabemos que ningún personaje es infalible no porque sabemos que no todos van a van a actuar de manera ética de manera moral de manera responsable al interior de la fiscalía y muchas veces hay filtraciones entonces alejandro encinas había lanzado un vídeo este fin de semana estamos acudiendo a las viejas estructuras del poder hay reacción porque hay acciones concretas y se dejó atrás la simulación yo no sé por qué el día de hoy los opositores vienen a criticar vienen a señalar miren javier lozano del pan viene a criticar a alejandro encinas no tienen cara estos personajes y mucho menos el pri porque qué pasó en la administración de enrique peña nieto al contrario se quiso ocultar este tema y hoy con la actual administración ya se ha realizado la creación de la comisión de la verdad para esclarecer los hechos entonces no tienen cara es la realidad pero bueno aquí vemos ya esta estrategia también legal de parte de los abogados de estos militares implicados donde dicen ellos supuestamente que hay una fabricación de pruebas veremos cómo termina el tema ahí está la fiscalía bueno ahí está la denuncia más bien dicho ante la fiscalía general de la república en información de último minuto y último tema mexicanos antes de despedirnos el abogado de milio lozoya austin ha declarado lo siguiente anaya contestará dónde quedaron las maletas de dinero advierte el abogado de milio lozoya si no es broma mexicanos esto efectivamente ocurrió sabemos que ricardo anaya está implicado en este tema de las maletas de los sobornos y demás el caso milio lozoya o de brech etcétera etcétera bueno veremos veremos cuál cuál será la reacción de ricky riquín canallín que miren está bien calladito no no ha salido ante los medios no ha lanzado sus vídeos subió semanal que siempre lo hace el propio ricardo anaya pero dice miguel ontiveros alonso que es el abogado de milio lozoya ese personaje y demás ex senadores del pan tendrán que rendir cuentas entonces se vienen ya las cosas bastante serias para ricardo anaya que pues bueno esperemos que si efectivamente la fiscalía lo llame a declarar y qué decir de enrique peña nieto que enrique peña nieto también está en el ojo del huracán también el abogado de milio lozoya habló sobre enrique peña nieto y un enrique peña nieto que está refugiado no allá en españa que está muy tranquilito y donde dio dio a conocer declaraciones este fin de semana ante el medio de comunicación el país donde dice que las denuncias de la uif en su contra que son absurdas no que dice enrique peña nieto si la autoridad me requiere yo yo me presento para rendir cuentas bueno supuestamente no pero es muy fácil hablar de desde la comodidad no desde un país extranjero así las cosas mexicanos esperemos cómo termina este caso de milio lozoya y si sale implicado el propio anaya y enrique peña nieto los mexicanos esa es la información del día de hoy que tengan un excelente día bendiciones para todos nos estaremos viendo en una próxima información